¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nos vemos súper felices y como verán tenemos a nuestra siguiente participante de la sustituta de Karen. Me siento raro estar aquí en el lugar. Lo siento, Karen. Necesito una cosa. ¿Pero si es morado? ¿De verdad? Pero Karen no está roja. Es morado. Es la nueva versión de Karen. Exacto. ¡Hola, Polinesios! Ya fluyó. Ya está más natural esto. Bueno, Polinesios, el día de hoy estamos aquí porque vamos a hacer un reto muy especial, pero antes de hacer el reto queremos comentarles una cosa súper importante. ¿Verdad, Kaili? Cuéntales. ¿Qué? Estamos nominados a los Miao que ya falta súper poquito, así que necesitamos muchísimo del poder Kailiker y de ustedes, Polinesios, que se unan para que todos nos llevemos esos hermosos premios y los traigamos porque es de todos nosotros como familia y ya se puede sentimentar. De hecho, los Polinesios están nominados a tres. O sea, tienen tres nominaciones que tienen que ir y con que le den click así a nuestras caras, ahí se pone el voto, ¿no? Y también, pues, con el hashtag votar por cada retweet o por cada tweet que ustedes escriban es un voto, Polinesios, así que vayan, coordinar y aquí ya están a punto de terminar las presentaciones. Abajo están los links para que puedan votar en el sitio web. Yo estoy nominada a una, no más verdad, pero... La de Instagram. Insta crush. De donde no sé, pero ustedes vayan y piquenme, por favor. Bueno, Polinesios, entonces vamos a comenzar el reto del día de hoy, les voy a explicar en qué consiste porque Kaili tampoco lo sabe, vino y como todos los invitados llegan y no saben de qué va a tratar, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacernos preguntas relacionadas con la cultura general. El que no sepa la respuesta va a tener la ruleta con partes de cuerpo y si te sale, por ejemplo, cuello, vas a recibir toques. ¡Pero el cuello! Dependiendo la parte del cuerpo, sí. ¿Es en serio? Sí. Yo soy pésima para eso, pero de verdad soy maldita. No, yo también, yo también. Toques en el cuello y en la cara también. Esperamos que te toque brazo. Ay qué lindos los polinesios, de verdad que son. Polinesios, aquí tenemos nuestros toquecitos. Que yo no los veo tan chiquitos. Toquecitos, pero en estos te lo pegas en la cara, es medio cachete. Aquí tengo una como aplicación para que podamos hacer preguntas. ¿Ya están listos? Sí. Es una pregunta de pintura. Ay Dios, no sé nada de pintura. De arte. ¿Qué museo es conocido por albergar la mayor parte de piezas más famosas del mundo de arte? Museo de Louvre, British Museum... Museo de Louvre, yo sé. ¡De loupe, 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 loupe! No, yo lo dije primero, yo lo dije primero. ¿Cuál es? Ay si como no contesté rápido. ¡Ay no! Se pasó. Ya, de nuevo, de nuevo. Yo digo que le toque a Lesslie los toques. Por hacerlo, no, no. Ya voy a leer más rápido, a ver, pero es que aquí hay un coercio. La pregunta es ¿cuál es la mujer que pintó a Leonardo da Vinci en la obra de arte Monalisa? ¿Rafaela se desconoce a Isabela o Mariela? ¡Rapito! Mariela, 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 se desconoce. Y Rafa le va a girar y le tocó cara, cuello, cara, por favor, cara, cuello, brazos, cara. Manos. Manos ganó. La doctora Lesslie está preparando aquí. La doctora de corazón. ¿Listo? Ok. ¡Lelly! Espérate. ¿Ya empezó? Sí, ya empezó. Ya, 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 ya. Hay que definir tiempo, o sea, no así todo en su disfrute. Hay que definir tiempo. 5 segundos de maltrato, nada más. Va la siguiente y... Te voy a vencer, Lesslie. ¡No! ¡Historia! ¡No! A ver, según la mitología, ¿quién es el dios del vino? Cronos, Aphrodita, Zeus o Baco. ¡Baco! ¡No! ¡Yo lo dije primero! A ver, vamos a ver. Si es correcto, no sé quién lo dijo primero. Según yo, fue así como las dos. Iguales. Sí. Se salvan. ¡Arte! ¡Arte! Ok. ¿A quién se le conoce como la Yoconda? Frida Kahlo, Moni Lara, Paty Navidad, la Monalisa. ¡La Monalisa! Lo dijo Rafa, pero... ¡No! ¡Bien, bien! ¿Por qué me quedo pegando? ¡No, no, no! Voy a mover aquí ya la ruletita. A ver. Que no me toque cara. Y da... ¡No! ¡No! ¡Ya ponemos manos! ¿Le va a vengar? Sí, espera. ¡Qué vale Lesslie! ¡Ahhh! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Sinco! ¡Ay no, no lo dije! ¡Cómo se lo dijo! A los dos se les torcieron las manos. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Ay! Siguiente pregunta. ¿En qué estado de México se encuentra la alhóndiga de Granaditas? ¡Guanajuato! ¡Guanajuato! ¡No! 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 Pero es que ni siquiera me dio tiempo a responder. Eso sí, no, no, o sea fue así. ¡No! A mí me perdiste. Sí sabía, pero estaba esperando dar chance de que se escuchara todo. O sea, yo sí estaba así muy buena onda, ¿verdad? Ya le tocaba. Lo más quiero aclarar es... ¡No! ¡No! Pero por el que le intentó, fue los cuellos. No vino a hacernos sufrir, vino a sufrir, a eso se viene. Ay no tengo miedo, lo quiero. Lo que me haces aclarar. ¿Sí lo intentaron ya en el cuello, en serio? Sí, ya. La verdad no lo hemos intentado en el cuello. ¡Ay no! ¡Ay no! Ya moría. Ya moría. ¡Está moriendo! ¡No! Está casi me moría. ¿Sabes qué sentía? Que me jalaba en el cuello. Se siente horrible. La siguiente pregunta es de entretenimiento y dice ¿en qué libro muere el personaje de Severus Snape? Las reliquias de la muerte. ¿Cállate? No. Sí, las reliquias de la muerte de segunda parte. Sí, las reliquias de la muerte. ¿Cállate de fuego, cámara de los secretos? ¡Cállate de los secretos! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Amé a Harry Potter, lo amo, pero los nombres no se me quedaron. Este es el de cabello, la otra vez está malo. ¡Pues sí es cierto! ¡No! ¡Otra vez! Es que tenía que decir ¡Ay ya! Está bien, está bien. Vamos a contar qué cara. No, 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 cuello, no, cuello, no, cuello, no. ¡Mano! ¿Listo? Empieza a cantar. ¡Ay no, no, no! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Dios mío! Esta niña, si no se las quito se queda así. ¡Te super manchaste! ¿Ves dónde llegué? ¡Te super manchaste! ¡Cama llegó una rayita más contigo! ¡Ciencia! ¡No, no, no! ¡Dios no fue de tantos! A ver, va. ¿Qué organelo tiene la información genética de la célula? Núcleo, Bacuola, Citoplasma, Bacteria. ¡Núcleo! ¡Núcleo! ¡Sí! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos! Esta es la última ronda y para hacerla super extrema, vamos a subirle todo el nivel. Ah, de un jalón todo. Sí, de un jalón todo, así que no pierdan. Ok, hay que continuar. ¡Entretenimiento! Exactamente. ¿Quién elaboró la serie The Simpsons? Diego Rivera, Steve King, Lewis Carroll o Matt Georgie. Lewis Carroll. No, el último, Matt Gregory, no sé qué. No, no, por favor, Lewis, Lewis, Lewis. ¡Noooo! ¡No! Ni siquiera sabía. No, sí, claro. Platinaste. Siempre dice cuando el pieza creado por... Y el señor este... Me toca... ¡Va! Bras... ¡No, cuello no! ¡No, no, no! ¡Cuello no! ¡Ay no, por qué! Vamos a hacer nada más 2 segundos para evitar cualquier tipo de paralisis. Sí, por favor. ¿Qué? Ya está todo de super extremo esto. Si no sobrevivo... ¡Estás creando, Kail! Si no sobrevivo, voten por mi para que al menos ganemos este premio. ¡No, no, no, no! ¡Uno, dos, tres! No podía ni hablar. No, no podía ni hablar, enserio. Mira... A ver, vamos a hacer. Neta, igualito, siente eso, siente eso. Ay no, 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 es que se te subía hasta las orejas. ¿Eso? ¿En serio? Sí, no, lo siento hasta acá. A ver, ¿ves? Eso te queda, ¿no? Mamá, qué raro. Sí, no, Kofi, ya no puedes ni mirar que te quedas así. Ay, sí, 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 horrible, horrible. Ay, Dios, Dios. Pero bueno. Entretenimiento. Sí. Sí, a ver. ¿Quién de los pitufos tiene una flor en la cabeza? Filósofo, gruñón, papá pitufo, vanidoso. Vanidoso, 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 vanidoso. Pero de los nervios. Yo digo que fue si acaso empate. Empate, yo digo que también empate. Empate, no nos pasa nada. Listo. ¿En qué año ocurrió el temblor más fuerte en México? En el 85. En el 85. No, pues ya. Sí, ni tú. ¡Ay, tú, 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 tú! Por favor, Kofi. No, o sea, Kofi se me pueden parar así todo así. Pero no me quedas así. Cachetónzote. Listo. ¿Cuello? Cuello. Cuello. Ay, mamacito. Ya, ya dos segundos. Dos segundos. ¡Uno! ¡Dos! Para este perro como es Kofi son en glasas. No, se lo juro. Es que así como que ya te vas a quedar así, que te vas a dar algo que ya te va a quedar mal en el cuerpo. Me dolió hasta acá atrás. Sí, como que sí, te va a quedar algo mal ya. Ahora la última vamos a ponérnoslo aquí. ¿Va? ¿A todos? A ver, coja a todos. ¡Aleslie! ¡Lesslie! ¡Lesslie, no! ¡Lesslie, no! ¡Lesslie, no! ¡Lesslie, no! ¡Lesslie, no! ¡Lesslie, no! ¡Ya no tiró a la lópez! ¡A ver! ¡No, no! ¡A ver, no! ¡No, no! ¡Lesslie! ¡Lesslie no puede tener esto! ¡Lesslie es muy peligrosa con esto! ¡Perdón, polinesios! Polinesios, vamos a hacer algo especial, nos vamos a poner estas cositas en la cara para que ustedes vayan a votar por nosotros en la DMTV. ¡Solo por ustedes, no por ustedes ni vayan a votar, polinesios! Voten muchísimo, abajo están los links y vamos a empezar con esto. ¡Lesslie! ¡Pero leve! Suavecito. ¡Sí! Este no. Ok, vamos a probar la cara, solo vamos a poner mi versión. ¡Ay no, mi ojo, mi ojo! Me está haciendo como así. ¡Ay! 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 Me siento super raro a los dientes. Me sienten como... ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Me sienten bien raro. ¡Ay! ¡Ya! A ver, Lesslie, Lesslie. Me sienten como costillitas pero empieza así feo. Sí. A ver, empiezo con dos. ¡Ay! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me sienten como costillitas. ¿Sabes que fue lo peor que sentí hasta en los brazos? ¡Ah! Sienten los de ¡Ay, es que tú sí es cierto con los brazos! ¡Ay, Lesslie, ya sé todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! Bueno, polinesios, ya terminamos todos así como entumidos. Yo este brazo lo siento muy tranquilo. Yo estoy así. Yo estoy así. Sala joven. Puedo venir a que me hagan diario eso. Te quedan las sensaciones raras. Sí. Yo siento el de las manos. Estudié así. Bueno, polinesios, esperemos que os haya gustado muchísimo el reto del día de hoy. Si fue así, denle like. No olviden ir a votar por lo de los premios Meow. ¡Vayan, vayan, polinesios! Por nuestras caras chistosas y todo lo que hicimos por ustedes, polinesios. Y también grabamos un video en el canal de Kaeli. Aquí abajo también les vamos a dejar el link para que vayan a verlo, para que vean todo lo que hicimos. Y, polinesios, comenten aquí abajo si Kaeli podría ser una buena sustituta de Karen. Ya tengo el cabello. Ya tiene el cabello, tiene la actitud, le dicen no a los retos, así que se lo ponen en el cuello y en la cara. Creo que sí podrían. Karen, no te preocupes. Aquí está bien. Tú sigue en el viaje, Karen. Ya aquí estaré. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho y pues los esperamos por allá también para que vean el otro video. ¡Sí, polinesios! ¡Vayan, vayan, polinesios! ¡Nos vemos en el siguiente video, polinesios! ¡Hasta la próxima!